Morí con el peinadito de hoy Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tupiquete Quizás muchos no lo conozcan Pero algunos de los pueblos de Cuba tienen hermosos nombres de mujeres Esos mismos nombres con lo que solemos llamar a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras primas Pues sí, han pasado a ser el nombre de muchos de los pueblos de aquí de Cuba Entonces a continuación 10 de los pueblos de Cuba con nombres de mujeres más famosos Así que si quieres enterarte sobre todo esto y toda esta curiosidad al respecto Quédate viendo este video hasta el final y que ruede la presentación Pueblo número 1, Catalina Pues Catalina, ¿qué hubo pues? Pues sí, esto es un nombre muy común y que además hemos visto en las novelas colombianas pues Y es un pueblo que se encuentra en el municipio de Guane, en la provincia de Pinar del Río Al extremo más occidental del país Y posee este hermoso nombre Número 2, Isabel Ubicada en Jovianos, provincia de Matanza Seguro que has conocido alguna vez alguna que otra Isabel Y pues este pueblo lleva este nombre Número 3, Magdalena Y qué mala Magdalena Con tantas cintas y lazos A muñecas sin brazos Enterrándola en la arena En el municipio de San Antonio de Cabezas Ubicada también en la provincia de Matanzas Se encuentra este pueblo Y a pesar de que este no es un nombre muy común Seguramente tú has conocido alguna que otra Magdalena Y no de esas de las que llora mucho Número 4, Lucía Pues todo parece indicar que Matanza ha sido la que más ha tenido gusto a la hora de escoger los nombres de los pueblos En el caso de Lucía también pertenece a esta provincia Específicamente al municipio de Bolondró Número 5, Adela Justo en el centro de la isla cerca de Cabayguan y Yahuajay se encuentra este pueblo Con tan hermoso nombre Número 6, Marta ¿A cuántas Martas tú no has conocido? Marta Pues este pueblo se encuentra en el municipio Cruces en el centro de Cuba Número 7, Guadalupe Este nombre tan hermoso lo posee un pueblo en un municipio de Morón, Camagüey Número 8, Victoria Victoria, Vicky, Vikinga ¿A cuántas amistades nos hemos conocido con ese nombre? Este pueblo se encuentra en Jardín Bonico en el centro de Cuba Número 9, Caridad Cari, Cari, Cari Cuchi Cuchi, Cari No solo nos hemos encontrado como nombre, también como apellido Brenda de la Caridad Hernández, Brenda de la Caridad Rodríguez y cosas así Pues este pueblo se encuentra situado en la región oriental específicamente en Jibarra Y por último, pero no menos importante, el último pueblo se llama Mariana Ubicada en el municipio de Barracoa, en la provincia más oriental del país, Guantánamo Se encuentra este hermoso pueblo llamado Mariana Y bueno Piqueta, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya resultado interesante esta nueva curiosidad Yo no conocía muchos de estos pueblos y además no sabía que había tantos pueblos con nombres de mujer Estos son 10, espero, voy a averiguar si hay muchos más Y si quieren le hago una segunda parte para que sepan un poco más sobre Cuba Conozcan más sobre sus pueblos Estoy un poco triste porque ninguno de los pueblos se llama Brenda Sería muy bonito Ah, pues para Brenda, pues para... No, no sería bonito, queda un poco feo Pero bueno, pero bueno, tenía esa esperanza de ver mi nombre en un pueblo Y bueno Piqueta, ya ustedes saben Déjenme saber si este video les gustó con su dedito arriba Comenta para abajo si tú conoces algún que otro pueblo que tiene un nombre de mujer Ya sea un pueblo de Cuba o un pueblo de otro país No se olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales para que sigan interactuando con nosotros Vean nuestras fotos Y recuerda que nosotros somos... Tu Piquete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!